Valentín Saba, qué gran premio te llevaste, después de lo de ayer, del golpe, el susto, el tercer lugar y el podio para vos en el serie, felicitaciones. Hola, cómo va, buenos días para vos. Sí, la verdad que un resultado fenomenal, después de haber recuperado, dejame agradecerle al equipo por haber recuperado el auto y hoy tener este ritmo, la verdad que muy meritorio para todos ellos. Nosotros siempre estábamos ahí, pero no podíamos redondear un buen resultado y hoy se dio. Se dio en una carrera que no fue fácil, donde hubo mucha lucha, párrafo aparte para lo que decís, lo del equipo, la recuperación del auto, pero además hubo que pelear por ese podio hoy. Sí, tuve que pelear, hacer una maniobra arriesgada de por ahí en la chicana, pero bueno, si no hacíamos eso hoy no estaríamos en este lugar, así que me tuve que sacar el chip de ayer, los miedos de ayer, de lo que pasó y hoy salir con otra cabeza a buscar la carrera. Sí, eran bonos parciales, pero costaba encontrar este resultado final, creo que a partir de ahora se abre un poco el camino para seguir por esta senda. Yo espero que sí, ojalá que sí, dimos un paso adelante creo y bueno, esperemos que vengan mejores resultados. Disfrutalo, felicitaciones y gracias. Dale, muchísimas gracias.